... que engloba toda la exposición empezando o retomando la otra parte de Dios en vano de la doble combinación de la evolución del mono al hombre o que hemos surgido de algo espiritual o humano entonces para mi me parece que que la nada es decir, también puede existir y el otro cuadro es para no acabar como el otro o apañado en la vida nos pasamos buscando a alguien que nos quiera o una pareja yo por ejemplo me siento muy orgulloso de ver a Marisa y a Francis juntos aún a vuestra edad o a Julio y a Rodo son varios un orgullo os quiero muchísimo y cada vez que os veo me siento feliz porque yo no he podido conseguir esto poder tener una estabilidad emocional como la otra parte que no tiene nada que nosotros somos la raya esa negra ¿qué? ¿cómo? si nosotros somos la raya negra esta no es que le hace falta una pareja aunque se ve aunque se ve que tiene ya la pareja es decir, está el rato y el rato o también podría ser un punto es decir, una raya el otro el rojo este que está aquí tiene que ver con 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 las formas de cuando somos pequeños y luego vamos creciendo este cuadro se llama las sombras se mueven lo explicaba hace rato cuando somos pequeños y vamos al colegio y todo esto pues nos preguntan ah, Florento de tal presente y está aquí es decir, está el hijo de tal de la cumpriste ah, Florento de tal a ver hace que como le van pasando los años y va creciendo pues las sombras se van se van se van moviendo eso es básicamente la metáfora del este cuadro pero también el rojo que lo más prometo es que a la hora de llegar a la edad adulta y pagar impuestos y tener un trabajo pero obligado por la vida en la sociedad pues nos vemos obligados a estar en un infierno depende de las cosas que hagamos porque si hacemos cosas que nos gusten nosotros no sabemos felices y contentos de estar allí como yo por ejemplo yo, no sé vivo de esto desde toda la vida y me siento muy a gusto pero muchas de las veces me siento en un infierno de que no puedo salir y muchas de las veces me siento también ridículo como ahora llevando esto sin embargo me siento a gusto y feliz haciéndolo es lo que más me satisface y me da rabia muchas de las veces cuando no cuando no se aprecia ese trabajo ese es un trabajo que está hecho no solamente en una hora sino en muchísimo tiempo atrás esto lo dejo ahí este otro cuadro lo que necesitaba también es una vez la de esto del graffiti graffiti y lienzo que también es muy mal apreciado o mal digerido con los catedráticos de arte o los diplomados o lo que sea el graffiti como tal como está ahora yo creo que ahora me puedo puedo meter las manos o puedo decir que el graffiti es una de las nuevas formas de expresión como pasó en el siglo pasado con los impresionistas y tal que dieron un hueco a todas las formas de expresarse en imágenes a mi me parece que el graffiti aunque está sometido a presión y a juicio de la gente porque me parece que son los delincuentes o lo que sea pero no sé desde mi punto de vista creo que se puede combinar esa forma la metáfora de este cuadro y es que está escrito aquí está escrito en las letras el cuadro se llama nadie sabe que está triste se llama marco el agua está escrito aquí nadie y se sigue hasta aquí y por aquí está triste marco el agua y bueno se muestra todo se difumina y se muestra en el agua y el otro y este cuadro tiene que ver con esto de terminar entre sombra y sombra y no poder realizarse como ser humano porque había uno rayado o no con mucho poder y cada vez que alguien contesta pues se cabrea y se pone rayado todo el mundo dice ah este es un payaso un payaso y bueno al vez de una nariz de payaso pues sabes que le ha salido un gran que se convierte en aquello en la nada que no es nada el tipo ni con todo el poder del mundo que tenga le va a poder solucionar la vida es decir se va a ir al hoyo como tal como todo y no se lleva a nada ni la raya ni el montón de espacio que tenga y siguiendo con la otra del otro cuadro que está en el histórico tiene también que ver con la nada en el título de todo debe estar explicado con el A y el mar ¿no? A como arroba y M arroba R todo un estado es decir las dos mezclas del amor y del agua siempre andamos buscando la otra vez me contaba la historia a Eva del cuento este de los dioses que escondieron lo más valioso que tenemos los seres humanos somos no sé que nos dan esto para ser buenos y para continuar en la vida esto lo explico como cuento pero tampoco como doctrina porque para que no se malicepreste la 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 esconder donde nadie lo pueda buscar más que ellos, es decir, más que cada persona. Entonces, no les han dicho dónde han escondido lo más valioso que tenemos los seres humanos y los seres humanos, al final de los tiempos, nos hemos pasado buscando eso que nos hace felices. Lo buscamos en el mar, lo buscamos en la tierra, hasta convertimos en unos ancianos deprépitos como yo. No sé, yo aunque tenga esta edad, me siento muy cansado de llevar tanto tiempo sin que esto tenga ninguna función. Entonces, los hombres buscan en el mar, buscan en la tierra, buscan hasta en el sol, buscan en las paredes, buscan en todos lados y no se dan cuenta que lo más valioso está en nosotros. Y uno, para finalizar la exposición, sin explicado, no, porque ya no aguanto a la venta. Me gustaría que vosotros, si os apetece, y tampoco quiero que los sientas ofendidos, ni mucho menos, que si postrarla aquí, porque os voy a enseñar el último cuadro, que es una instalación. Gracias. 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 Gracias.